muy bien segundo intento del evento ayer vi que no me contó bien lo de la primera partida por algún motivo se quedó aquí pero bueno tengo planificado ya cómo voy a hacer esta segunda así que nada vamos a configurar un mapa grande el ritmo normal dificultad voy a subir un nivel no hay persona que ningún mapa tampoco tengo descargados complementos estantes activos competidoras vamos a meter uno más y el gama es lo quiero eso también no Venga, Midas. Beowulf también. Que sobra. Va a ser un Cristo para sacarlo de la fe, pero bueno, lo de la fe si sale mal. Ya lo haré en otra partida suelta. No tengo mayor problema. Lúcida me molaba por el tráiler que tan gracioso hicieron. Venga, vamos a ir a ser. Oh, cancelar. Claro, esto lo he metido hace poco. Va a ser que he pedeterminado. Ah, vale. Pues, os voy a personalizarse. No, en realidad, no me parece correcto ya. Y ahora por qué me pone todo marcado, ¿no? Ponía antes estos dos marcados. Bueno, da igual. Ah, sí. Estoy pensando que al final metí el máximo de los participantes. Va a ser un Cristo esto, para lo de la religión. Pero bueno. Sobre todo quiero sacar rápido lo que depende solo de... De las... De las culturas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Across the world, nascent societies are taking a deep breath, looking across the landscape and preparing for greatness. Delicious. Though next time, it might be... Hmm, el mamut puede ser... What's over there? Tengo que ver cuánto pesa. Y en función de su ataque, ¿no? Even those who have disappeared may have done something very clever. De la curiosidad solamente. Igual debería haberlos asombrado. Pero bueno, los desdoblo cuando sean tres. Vale. Y ahí abajo hay una guarida de animales peligrosos. Vamos a ir a la derecha. 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 Si tengo bosque, voy a usar el bosque. Ah, pero eso tiene río, comprendo. Comprendo. Vale, fíjate ahí. Ah, pero eso también es río. Entonces ahí. ¡Haz, huyate! Más... Fierme. ¡Purse, hita. ¡Ah! Vale, listo, comida y fama, y como soy nómada me curo igual, perfecto, entonces tú te separes, y explora, vale, y vosotros os saquearás, y mientras os curáis, vale, hay un ciervo, ¿qué potencia tiene el ciervo? 8, y estos tienen potencia 10. Realmente, si defendiendo, si defendiendo ya les gano sin más, dime. Poco, pero en esta situación, voy a ser huyendo. Ostras, y me lo separan. Vuelvo a ir pensando en asentarme. A ver, aquí tenemos plata que me da ciencia, e incienso que me da dinero. Bueno, por ahí abajo de momento no hay nada. Vale, nubios me parece bien. No se ha querido coger yo, así que todo correcto, se ha quedado completado. Curiosidad. Ya estoy para subir, pero quiero lo de la ciencia. Por no atacar, no acabo bien la cosa. O incluso no. Podemos ir aquí, e ir pensando en establecer ya la base. Aunque esta zona tiene dos de esto, y luego puedo extenderme para arriba. Vale, pues la planto aquí. Vale, pues la autoexpera. Ah, porque solo caiga una estrella, claro. No, mira, ahí está, creo que se va a mover antes de que me toque. A ver, ¿qué hace hasta turno? Correcto, se mueve. Pues nada, autoexplora. Vale, ahí estamos montando eso. Al final, por esperar, la voy a acabar leando. Quiero coger los babilonios. Y ese es el tema que necesito más cierta todavía. Ah, mira, perfecto, ya se le haré. Como estas son siete, como estas aquí abajo, ocho. Ah, no, ese subió dos. Tú tardas tres turnos y tú tardas tres turnos también. Autoexplora. Ahora si encuentras otro. Muy buenas tardas. vale, todavía no me quitaron los babilonios, oh, sí que me los quitaron, ah, ya me chafaron el plan, me chafaron el plan, vale, pues, no sé, igual empiezo con los Zou, entonces, que también da bastante ciencia y la estabilidad, a first outpost, means a first step into a new territory, and a new extension of your empire's power, but also a new vulnerability. Vale, podemos pillar industria, alimento, ociencia, vamos a ir con industria, esta vez. Vale, entonces, tenemos ya puesto lo de industria, correcto, y decíamos que nos íbamos a ir con los Zou. Estabilidad en district. Bueno, puede ser útil, y sobre todo que me da ciencia también, eso es lo que quería para empezar, rápido. Sí, sí, definitivamente. Ah, the challenges of a young civilization. Sí, está muy bien. Tal vez no necesitas enfocarse en los mercados, cuando tienes filosofías y peligrosos chariots. Vale, perfecto. Esto es para aquí. Y nos podría poner a autoexplorar, pero creo que lo que voy a hacer es poneros a colonizar nuestros territorios, todo lo que vea por ahí es muy interesante para la saca. Uy, ya no es muy interesante, aquí hay caballos. Vale, vamos a hacer la primera ciudad. A first city constructed, walls, roofs, an outhouse. Ah, the luxuries of civilization. Vale, perfecto. Y... Vamos a hacer... Bueno, espera, ¿cómo vamos a hacer? Está muy bien. En ese caso... Ah, y de hecho, esto me da influencia. Vale, 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 influencia. Y luego voy a hacer primero uno de estos, y luego uno de estos, y luego por último uno de estos de ciencia. Muy bien, tecnología. El de talar, me parece interesante. Este de aquí también. Y luego ya vamos oyendo. Y luego ya vamos oyendo. Vale, en cultura estamos ahí. ¿Cuál es el programa? Que no puedes ir por ahí. Vale, pues lete por ahí. Muy bien. Influencia en plaza central o fe. Pues igual que la otra vez, me voy a centrar en fe. Esta vez, en vez de fijarme tanto en las barras, voy a pasar de ellas y voy a fijarme solo en lo que da cada... Cada principio. Parece así. Si los dios no hubieran elegido a nosotros, alguien más estaría aquí. Crear puesto o incorporar puesto. Pues creo que en el de crear. Eso parece que dejó mucha interpretación de lo derecho y lo malo. No mencionar tuyo y lo mío. Y voy a planearme con crecimiento urbano o la equilibrada. No, crecimiento urbano. Vale, crecimiento urbano. Tengo bastantes unidades, así que ni tan malo. Y todavía no tengo eso, porque eso requiere tecnología específica. Ah, no, esa está allá. Vale. Vale, tercero en menos unidades, pero más fuertes. Lo primero que voy a hacer es un territorio aquí arriba, porque esto me da la ciencia. Así que... ¿Cuánto? 31. El turno que viene ya. ¿Cuál es la ciencia? Vale, chamanismo. Plaza central y centro administrativo. Y esto es en plaza central. Vale, como lo que quiero es que se extienda rápido, voy a tirar de chamanismo. Para que el resto de regiones también generen fe. Lo que pasa es que, en total, va a generar menos. Mmm. Veamos, veamos, veamos. No, en total, menos no, porque es muy fácil que una ciudad tenga tres distritos y con eso ya genera seis. Y por encima de eso ya va a generar más, así que nada, lo dicho, chamanismo. Qué era lo cual. Tú llegaste ya aquí, perfecto. Vamos a explorar por aquí, que quiero ver cómo está afana. Y vosotros, aún no me proponen nada. Nos he explorado un poco más en la región. Ahí estamos. Vale. Y seguí siempre a poner nada, que otro escaña. 4, 9, 2, 16, y tras 10, bueno, pues aquí supongo. Vale, esta zona está guay porque tiene caballos, pero esta de aquí está aún mejor, para no ser una ciudad sobre todo, así que vamos a ir manualmente por aquí, vosotros, vosotros a explorar, eh, no, aquí. Vale. ¿Cuánto me piden? Tienen 112. Bueno, poco a poco. Vale, tenemos ya el talar. Vale. Debería hacer un círculo de piedra ya en esta zona. Aquí por ejemplo, sí, 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 pero después de hacer todo esto, vale, y de hecho 74, 101 y 400, de hecho va a ir así, vale. Más 10, no me sirve de mucho. 94, 14 en el siguiente, vale. Vale, dos turnos más. Vale. Vamos a ver, ha explorado bastante y todavía no ha encontrado ningún imperio, curioso. Curioso. Vale, y esto, unir a lo de arriba son 30. Va, sin presa, que así los distritos no están siendo muy baratos. The Assyrians, the fact that they have horses and siege engines, might from my people and from myself. Heartfelt greetings. Let us see if we can build a better world. Gamerfuck. Gamerfuck. Lealtad. Militarismo. Introversión. Vale, o sea, si me llevo bien con él desde el principio. Podría conseguir que me fuese leal y me defendiese. No tengo tanto. No tengo tanto. No, I cannot agree to this anemic proposal. Duly noted. Vale. This proposition should be in all our best interests. Venga, ok. Please to accept your proposal, friend. Y cómo va esto? 50, 50, sin cambios. Perfecto. Si yo no sé dónde estaban, eso sé. Ah, aquí. Ah, aquí. Ahí al norte. Vale. Zonas interesantes por aquí. De momento ninguna. Voy a explorar por aquí. A ver si me puedo establecer cerca de él por la costa. Para tener después algún sitio por el que hay que ir metiéndole fe. Y ahora toca hacer aquí la segunda ciudad. Que la hago en zona elevada para defenderla fácil. Y ahora ya que estás, me voy a explorar esta zona. A ver qué tiene. Bueno. Podría bajar por ahí ya. Bueno. Vale. Pues esto va a ser la primera ronda rápida. Esto va bien. Y este otro cuando se cree. A ver cuánto me cuesta convertirlo en la segunda ciudad. Ah, y tengo que revisar. Que quiero mantener lo más alto posible la estabilidad también. Vale. Todo va bien. Pues aquí lo dejamos. Ya. Gracias por ver el video.